¡Eh, sin caráveros por ellos! ¡Blasco, blanco, blanco! ¡Blasco, blanco! ¡Blasco, blanco! ¡Preguntale vos, que te diga! ¡Sí! Bueno, preguntale, boludo, ¡ahí, blanco, blanco! Gracias. 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 Salí, salí, salí. 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 Salí, 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 salí. 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 Salí, salí. Salí, salí, salí. Salí, salí. Salí, salí, salí. Salí, 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 salí. Salí, salí, salí. Salí, salí, salí. Salí, 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 salí. Salí, salí, salí. Salí, salí, salí. Salí, 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 salí, salí. Salí, salí, salí. Salí, 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 salí. Salí, 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 salí. Fue a la izquierda. Llegale, ese alto. Rauz se cierra. Llega, Llega. Fue. Tiene la vuelta de en la banda, boludo. Tiene la vuelta. Otra. Anda, anda. Sí, fue el medio medio. Sí, fue el medio. Tiene la vuelta. ¡Pomba! ¡Muy bien! ¡Buenos, soltá! ¡Soltálo, soltálo! ¡Arrega! Siete, siete ¡Solo! ¡Parado, parado, parado! ¡Parado, parado! ¡Buenos, barujos! ¡Buenísimo, Nacho! ¡Buenos, Nacho! ¡Buenos, Nacho! ¡Gracias! 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 ¡Venga, quea! ¡Venga, quea! ¡Venga, quea! ¡Bien, miedo! ¡Aca la vuelta! ¡No, fueos, fueos! ¡Está torando un central! ¡Está torando un central! ¡Pufa! ¡Pufa! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡¡Ven, ven! ¡ covet это! ¡U已, 225! Si lo solíamos satiáneos para ganar de ser la vuelta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. le estas pidiendo perdon movimente igual por delante Nacho por delante Nacho si 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 no 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 te por delante no 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 te por delante y si si que no para que iba a repetir igual si lo llevaban pero ve con el que hace cuardo cuardo ¡AH! ¡Ey! 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 ¡Movimiento, movimiento! ¡Triquido, tranquilo! ¡Gracias! 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 ¡Gira, joven, gira! ¿Está bien? ¿Ustedes buscan hielo hoy? Por favor, gracias. ¡Gira, joven, gira! 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 ¡Gira, joven, gira, joven, gira! ¡Gira, joven, gira, joven, gira! Foro, foro, foro. Foro, foro, foro. Foro, foro, foro. Foro, foro. Foro, foro, foro. Foro, foro. Foro, 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 foro. Foro, 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 foro. Foro, 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 foro. Foro, foro, foro. Foro, foro. Foro, foro, foro. Foro, foro, foro. Foro, foro, foro. Foro, foro. Foro, foro. Foro, foro, foro. Foro, foro, foro. Foro, foro. Foro, foro, foro. Foro, foro. Foro, foro. Foro, foro, foro. Foro, foro, foro. Foro, foro, foro. Foro, foro. Foro, foro. Foro, foro. Foro, foro. Foro, foro, foro. 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 Foro, foro, foro. Foro, foro. Foro, foro, foro. 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 Foro, foro.